Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La Secretaría de Medioambiente del Estado estableció el calendario y los horarios para aplicar el programa Hoy no Circula en la Zona Metropolitana de Puebla. Tendrá como objetivo prevenir, disminuir y controlar la emisión de contaminantes de vehículos automotores. Este programa incluirá a 21 municipios de la entidad que están en la zona aledaña a la capital poblana como Acajete, Amozoc, Atlisco, Chiautzingo, Coronango, Cuautelancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juense Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompan, San Martín Texmelucan, San Miguel Xostla, San Pedro Solula, San Salvador El Verde, Santa Isabel Cholula, Tepatlasco de Hidalgo y Tlaltenán. De esta manera el lunes se restringe la circulación para placas con terminación 5 o 6 en gomado amarillo, martes para terminaciones 7 u 8 en gomado rosa, miércoles para en gomado rojo terminación 3 y 4, jueves para terminaciones 1 y 2 en gomado verde y viernes en gomado azul 9 y 0. En caso de no respetar las reglas de operación del Hoy no Circula las multas aplicarán de 1.924 pesos hasta los 2.886 pesos. Y también recuerda que el programa entrará en vigor a partir del 1 de diciembre. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que se analiza cada una de las leyes de ingresos de los ayuntamientos de Puebla debido a que algunos contaban con una mala formulación del cobro del derecho de alumbrado público. Ante esto, el mandatario señaló que el Congreso del Estado está encargado de este tema, por lo que están haciendo modificaciones de la fórmula de acuerdo a lo que la ley establece. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de Nación ya avaló el cobro del DAP y este no es un impuesto, aunque sí va incluido en los recibos de energía eléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. La madrugada de este martes 29 de noviembre se registraron cuatro ejecuciones en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la zona de Valsequillo, particularmente en la colonia Santa Clara. De acuerdo con el presidente municipal de Puebla, estas cuatro ejecuciones se debieron a un ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudeo que se pelean la zona. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una camioneta en movimiento, realizaron diez detonaciones de arma de fuego contra los cuatro hombres y después dejaron una cartulina con el mensaje Puebla ya tiene dueño. Luego de escuchar los disparos, vecinos de las calles Miguel Hidalgo y Alejandro Humboldt, donde ocurrieron las ejecuciones, salieron de sus casas y encontraron los cuerpos. La policía municipal ya dio parte a la Fiscalía General del Estado y ya se revisa la situación. También el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que sí hay permiso por parte del ayuntamiento para que se instale un templete para el próximo domingo 4 de diciembre para la marcha del gobernador Miguel Barbosa en defensa de la Cuarta Transformación. Y es que originalmente se había dicho que no había permiso para que se instalara dicho templete. Incluso se dio a conocer que los oradores después de esta marcha serán el propio gobernador Miguel Barbosa y la alcaldesa de Atlixco Ariadna Ayala. Recordemos que el mandatario anunció esta marcha que originalmente era para el 27 de noviembre, día en la que también se llevó a cabo la de la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que decidió modificar la fecha para este domingo 4 de diciembre. Así que toma tus precauciones para que no te agarre la marcha o si lo prefieres puedes acudir en defensa de la Cuarta Transformación. El Congreso de Puebla buscará modificar la ley de egresos del gobernador Miguel Barbosa Huerta para reetiquetar los recursos del 2023. Algunos de los rubros que podrían beneficiar son la equidad de género y la seguridad pública. El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, expuso que en la entidad poblana hay apertura para hacer cambios al paquete presupuestal, a diferencia de cómo ocurre a nivel nacional con Morena en el Congreso de la Unión. El también coordinador de la banca del PRI subrayó que existen inquietudes entre los diputados pues algunos advirtieron que se requiere más presupuesto para atender distintas carencias sociales. Por esa razón, los diputados analizan hacer una reetiquetación de los recursos del 2023, principalmente para fortalecer la educación, el campo, la seguridad pública, la salud y los incentivos a la economía y la igualdad de género. Hoy en Periódico Central te informamos sobre las enfermedades más frecuentes por las que se atienden a los poblanos. Entre ellas se encuentran infecciones respiratorias, las intestinales y las urinarias. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, las infecciones respiratorias agudas encabezan la lista de 20 padecimientos más recurrentes en Puebla. En 2021 se registraron 497,958 pacientes diagnosticados, 129,766 son en un rango de edad de 25 a 44 años. En segundo lugar se ubican las infecciones intestinales con 149,518 pacientes durante todo el 2021. Mientras que en tercer lugar lo ocuparon las infecciones de vías urinarias con 130,506 pacientes diagnosticados. Por eso es importante que te atiendas. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leer nuestra información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.